¡Hola! ¡Muy buenas tardes a todos! ¡Santa vaca de las praderas! ¡Tienen que ver esto! Cuando entras al modo Batalla Nerdbound aparece una animación transicional de apariencia psicodélica. ¡Pero miren cómo se ven en Mother 4! ¡Están preciosas! Y habrá muchos tipos de estas animaciones para diferentes enemigos. Y los jefes tendrán animaciones especiales, incluido el jefe final. El desafío es que cada animación debe durar poco para no fastidiar. Pero lo suficiente para que permita a los enemigos acercarse a atacar. Se usa una escala de grises como máscara de comportamiento para gatillar la animación. Y al activarse les permite trabajar línea por línea sin necesitar rehacer toda la animación para cambios pequeños. Es algo chico, pero en definitiva es una de mis nuevas cosas favoritas en Mother 4. ¡No saquen las manos por las ventanillas y nos vemos en el próximo capítulo! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!